¿Cómo andas? En el vídeo de hoy hablamos y te muestro el AT Plus o ATmás de JHS. Si buscas un pedal de drive, distorsión, como le quieras decir, con boost en un tamaño súper compacto, mira, acá tenés dos canales de la mano de la gente de JHS, que ya sabés, todos los pedales de drive que hacen están espectaculares. En este caso es el Signature de Andy Timmons, ya te dije, tenés boost, tenés overdrive, distorsión, según cómo lo setes vas a encontrar controles de volumen, ecualización, air, que es como presencia, distorsión, el seteo de boost, tenés los dos foot switch, vas a tener un switch mini arriba que te permite seleccionar entre 25, 100 y 50 watts, la respuesta de un amplificador valvular de dicho wattage. Pero bueno, dejemos la teoría de lado, vamos a escuchar este espectacular pedal para que veas lo que suena otra excelente distorsión o pedal de drive de la gente de JHS. Bueno, vamos a empezar con la prueba de este pedal, que la verdad es un espectáculo. Escucha el canal limpio de mi amplificador, si estoy con el Synergy, módulo Friedman, canal limpio espectacular. Súper canal limpio, ideal para trabajar con pedales encima. Vas a escuchar todos los controles al medio, tengo incluso al medio el switch de selección de wattage, digamos simulación de respuesta amplificador de diferente cantidad de vatios. Vamos primero con el control de boost, si recuerda, son dos pedales juntos dentro de un pedal súper compacto, distorsión o overdrive según cómo lo setes, y boost. Vamos con el boost, si, recordá, canal limpio. Solo boost. Espectacular para empujar tu amplificador, darle ese extra. Si necesitas más boost, le podés dar más tranquilamente. Al máximo. Vamos a volverlo a poner a la mitad, y ya que estamos, vamos a trabajar con el boost sobre canal distorsionado, para que escuches como... Ahí vamos con el boost al medio. Y lo podemos ir subiendo, si. Vamos a volver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ves como con el control de ecualización lo que pasa, perdón, con el control de ecualización lo que pasa cuando le doy más agudos es que tenés más distorsión? si escucha ahora y si no lo que sería la mitad como hay diferencia no solamente de agudos sino de nivel de ganancia si eso lo solucionas con el tema de el control de air como todos los pedales de drive cuando le das al máximo el control de ecualización obviamente se hace medio estridente pero no tan estridente como te pasa con otros modelos de pedal así que esa es una de las tantas razones por la cual el at plus de jhs me gusta tanto una buena combinación siempre es recortar si querés un poco en la ecualización y compensar con la presencia para lograr un sonido con un muy buen nivel de drive pero que no sea nada estridente y mira si a esto obviamente le subo el boost muy importante que tengas en cuenta el boost que es un filtro de pre ecualización no es simplemente un clean boost si es lo típico que se usa para ajustar un equipo con lo cual vas a sentir que cuando enciendo el boost el sonido se hace un poco más flaco si escucha la diferencia boost apagado bus prendido si te gusta el sonido con el bus prendido y quieres compensar obviamente puedes ecualizar un poco sacar un poco de presencia con el control de air y listo vas compensando esas frecuencias de más agudas que se te generan pero es súper útil para mí el control de bus tanto si querés empujar el mismo pedal o si lo querés usar solo como ya te mostré al principio de esta prueba para empujar el canal distorsionado de tu amplificador así que ahí tenés el jhs at plus o at más un pedal espectacular de jhs espero que este vídeo te haya resultado útil en tal caso recordá que siempre nos puedes dejar un súper gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal también recordá dejarnos tu me gusta compartir en redes sociales suscribirte a nuestro canal de youtube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita como siempre te digo no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión mi nombre es fernando gabriel de gear haven y gh systems nos vemos muy pronto en más vídeos y y Gracias por ver el video.